En los últimos 14 años, la educación superior pública no ha dejado de fortalecerse, para y por el país. Hoy se cuenta con mayor cantidad de estudiantes admitidos, una mayor y mejor adjudicación becaria, y se ha generado la ampliación de oportunidades para poblaciones invisibilizadas. Según el quinto informe del Estado de la Educación, es mentira que en las universidades públicas se encuentra la mayor cantidad de estudiantes con mejor situación socioeconómica del país. Al contrario, las U públicas son la casa de un 22,6% de estudiantes que provienen de las dos clasificaciones socioeconómicas más bajas registradas por el informe. Mientras en las U privadas, este porcentaje es de un 10,5%. Datos del informe indican que el 75% de los estudiantes de las universidades públicas provienen de colegios públicos. En el caso de los estudiantes de primer ingreso, se contabiliza hasta un 88% de proveniencia pública. En la Universidad de Costa Rica, un 50% de la población estudiantil está becada. Esta cifra sube a un 88% en los estudiantes de primer ingreso. Entre los becados de la UCR, la mitad vienen de hogares cuyo ingreso per cápita está por debajo de la línea de pobreza. Entre el 2000 y el 2014, la cantidad de estudiantes admitidos que vienen de la población con más bajos recursos del país se ha duplicado. Para el 2012, las universidades estatales sumaron un total de 33,143 becas socioeconómicas y 9,034 becas estímulo. La educación superior ha desarrollado instrumentos para crear una universidad más inclusiva y promovedora de oportunidades para población excluida. Tal es el caso de la apertura de cupos para población indígena, la reserva que hace el Tecnológico de Cartago para estudiantes que provienen de los distritos con menor índice de desarrollo social, y la política impulsada por la Universidad de Costa Rica para dar cupo a estudiantes de colegios que usualmente no logran ingresar. La matrícula en universidades públicas creció un 50,6% en los últimos 14 años y seguirá aumentando en pro de dar oportunidad de estudio a la mayor cantidad de estudiantes posible. La labor desarrollada hasta ahora no se trata solo de admitir estudiantes con estas características, sino de fomentar su permanencia en la educación superior. Es acá donde las universidades públicas han desarrollado lo mejor posible por consolidar una vida universitaria de oportunidades.